Al quedarme solo Siento un frío en mi piel Y un extraño miedo Se apodera de mi ser Puedo oír tus pasos Y contarlos sin querer Despertar mil veces Antes del amanecer Y es por culpa de saber Que estás con él He perdido en mis sueños Y aunque sufro largamente Yo jamás te vengaré Porque esta es mi forma de querer Pero el viento del odio es así Y me aleja cada instante más de ti Es el viento que me arrastra Y se lleva tu calor Al fondo de unos brazos sin amor Esta es mi historia Sin capítulo final Vieja como el viento Triste como su verdad Fanda de esperanza Llena de sinceridad De increíbles horas De infinita soledad He querido olvidarte de una vez Y borrar tu fría imagen de mi ayer Pero sigo cercamente Intentando hacerte ver Que tú eres solo un juego para él Tantas veces me he parado en tu portada He mordido golpe a golpe mi dolor Y llorando como un niño Escondido en un rincón Se ganó por los celos Ver este amor De nuestro 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 amor Gracias por ver el video.